Jóvenes Judiciales Estamos en un nuevo encuentro de Jóvenes Judiciales en el Parador de la Montaña, Santa Rosa de Calamuchita. Compañeros y compañeras de todas las filiales del país nos reunimos con diferentes objetivos. El principal de ellos es la formación, la formación de Jóvenes Judiciales para la actividad sindical, la actividad que llevamos cada uno en nuestras filiales. Poder crecer, poder incorporar herramientas, habilidades, encontrarnos para ser mejores, para ser mejores militantes, para construir mejores organizaciones. Juntarnos tiene un valor muy importante para que nosotros podamos no solo revalorizar lo que implica los 40 años de democracia dentro del eje sindical, sino también proponer nuevas alternativas ante estos avances de las derechas globales y dentro de nuestro país también. Tomar conciencia de nuestra importancia como sujeto social y se justifica por lo que pasó en estos 40 años. Para discutir y para pensar una agenda de acción sindical y volvernos con todas las pilas a nuestras filiales para llevar a cabo todo aquello de lo que nos nutrimos en estos encuentros a partir de compartir las experiencias.